Vamos a ver, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, x menor o igual que 30, y menor o igual que 20. ¿Te lo has hecho tú, Laura, o no? ¿Sos uno de estos? ¿De electricista y mecánico? Podemos hacerlo. Vamos a ver, si x mayor que 0, y mayor que 0, me quedo en el primer cuadrante. Y ahora, 10, 20, 30. 10, 20, 30. Vamos a ver, x menor o igual que 30. Este es x, x es menor que 30, de aquí para acá. ¿Vale? Ahora, y menor o igual que 20. Y es este eje. Y es menor o igual que 20, de aquí, de aquí, de aquí, para abajo. Y ahora me queda, me quedan dos rectas. Y mayor o igual que x, que sería la recta y igual a x. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Qué sería? 10, 10, 20, 20. Pasaría por aquí. ¿Qué? La recta y igual a x. Pasa por 0, 0, 10, 10, 20, 20. ¿De alguna tabla? Si x es 0, y es 0. Si x es 10, y es 10. ¿Y por qué no? El 0 es obvio. Y ahora, si voy de 10 en 10, en la gráfica. El 10, 10. El 20, 20. Y ahora, y menor o igual que 2x, sería y igual a 2x. Bueno, antes de eso voy a ver qué parte me vale de esta. Y mayor o igual que x. Aquí no puedo hacer 0, 0. ¿No es que no? Pues el 0, 0 me da 0 igual a 0 y no me vale. ¿Qué punto cojo para comprobarlo? 10. Tengo que coger otro punto. El 0, 0 que me vale para todas, para esta no me vale. Voy a coger, yo qué sé, el 10, 5 por poner algo. El 10, 5 está aquí. ¿Vale? El 10, 5 está aquí. ¿Se cumple? ¿Es 5 mayor o igual que 10? No. Pues entonces la parte que me vale es la de arriba. Que es cuando y vale más que x. Y ya solo me queda. Y menor o igual que 2x. Y igual a 2x. Hago una tablita. Cuando x vale 0, y vale 0. Y cuando x vale 10, y vale 20. Que sería, estaba en verde. 0, 10, 20. Pasaría por aquí. ¿Y qué punto cojo para esta? Mira aquí, ¿qué punto cojo? ¿Este mismo? Ese mismo, da igual. Yo, en caso, cojo un punto. El 10, 5. A ver. Si x es igual a 10, y igual a 5. ¿Es 5 menor o igual que 2 por 10? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Tú no estás pensando. ¿Es 5 menor o igual que 2 por 10? Sí. ¿5 menor o igual que 20? Sí. Entonces, esta parte me vale, que es la de abajo. Y aquí los vértices son muy sencillos de calcular. Serían el 0, 0. Este, que es el 10, 20. Y este, que es el 20, 20. Este me parece muy interesante porque las rectas pasan por el 0, 0. Entonces, aquí busco otro punto.